...de convocatoria, obviamente entendiendo que este Salud del Pueblo es usado por datos de actividades culturales y entendemos que estamos, digamos, en el medio de un acto de la seguridad y cultura de lo que quiera que está en marcha de edad y obviamente se va a entender que para nada complica, molesta ni compromete la percepción de esta sesión del camino. Vuelvo a reiterar que es una satisfacción ver a toda la gente que representa a las instituciones de esperanza respondiendo a este esfuerzo complejo que el cabildo está haciendo en estos días. Hoy, como ustedes saben, deberían estar presentes dos candidatos a concejar, Camisi, y Rossi, pero vamos a ver cómo nos desenvolvemos dentro de que aún hubo comunicación por escrito a los miembros del cabildo. Entonces la idea que yo les propongo, obviamente que la tienen que aprobar ustedes, es hacer un leve intuito cronológico de dónde venimos y dónde estamos, después leer en forma secuencial, primero la nota de 100% que es el que le correspondía a la primera hora, a la primera hora, y después la nota de 30%, a los efectos de darle la lectura que corresponda. Quede claro que nosotros vamos a limitar a leer, solamente leer, la nota que nos dio cada uno de los candidatos. Nosotros, respetando la modalidad de lo presencial, que es poner la plataforma, contactar los puntos, recibir preguntas por escrito, atinentes solamente a los temas presentados, es obvio que menos que menos podemos tratar de estar de contenido de esa nota. Bueno, hago la aclaración que la idea original del cabildo, de un cabildo antes de estar plasmado en la acta era convocar a la presencia e informe de los candidatos. La instancia de permitir presentar notas a los efectos de ser veía en este seno, modificar la decisión original, es cierto, pero en el ánimo de no guardar ninguna posibilidad de participación al efecto del espíritu original del cabildo, es que aceptamos esto. Y digo desde ya, en el caso del PRO, que no hizo uso porque no estaba claro que esta instancia correspondía a utilizarla, queda abierta para que este partido pueda, candidato, pueda presentar homólogamente, de aquí a que terminen las sesiones, el mismo instrumento si considera el conveniente político. Es decir, no, en este sentido, creo que hay que ser totalmente justo y cuánime para todo el mundo. Es cierto que a lo mejor nosotros los del Consejo Ejecutivo tenemos que tomar alguna decisión al referente de ustedes porque no se puede operar por los cortos tiempos, por la experiencia nueva que significa este ámbito de participación y que siempre estamos dispuestos a mejorar, ampliar, corregir, pero que el objetivo central de todo es seguramente conseguir este famoso ámbito de participación. Decíamos alguna vez que esto es una escuela de participación y un ámbito de concordia social o de amnistía social. Esperanza necesita rápidamente crear este ámbito y en eso estamos trabajando. Somos todos la historia y protagonistas de esto. Aquí no hay que fijar, salvo la situación, obviamente, de un decreto de creación que me anticipo a reconocer una casualidad. El decreto de Marras es el 9810. ¿Recuerdan cómo cuando se dijo el pueblo quiere saber de qué se trata? O sea, que en el norte pongan el pelón. No es casualidad, a lo mejor sí. Bien, entonces, el tramo de la base de una amplia presentación de referencia a lo que el cabrido hizo por donde venimos, como les decía, que no sé si se retuma mucho. Y no sé dónde se posiciona. Hola, 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 hola. Entonces, digamos, este material que secuencia la cronología de acciones del cabrido de su creación allá por abril de 2010, la resolución está en su gracia referencia, decreto de 9.810, trae una cantidad de hechos perfectamente documentados y que, por empezar, el decreto de creación está disponible para cualquier institución aquí en la administración del cabrido. Pero yo quiero leerles muy poquitas cosas porque yo creo que está disponible desde siempre, desde el momento efectivo del cabrido de la sección. Pero quiero recordar que esto nace. La convocatoria con la nominación cabrido abierto es al final del 2009 cuando el Ejecutivo plantea la serie de dificultades, sobre todo económicas, que tenía el gobierno local para poder afrontar sus compromisos. Por eso es que se trabajó y inicialmente vimos cómo se generaba, qué tipología de presupuesto va a haber y cómo se genera el presupuesto para el 2010. Avanzado sobre ese tema, las propias instituciones solicitaron la creación de un ente, de la institucionalización de la participación en ese cabrido. De ahí que nace, no por voluntad directa, única, del Ejecutivo, sino por solicitud de las entidades participantes que contan todas las actas. 49 actas se desarrollaron hasta el momento desde la creación del propio Consejo. Todo lo que pasó con el Ejecutivo, lo que actuó, está perfectamente documentado con actas aprobadas una por una en cada una de las instancias. Por todo ello, se trabajó dentro del artículo 107 de la Constitución Provincial y del artículo 41 de la Ley General de Municipal y Gales, 2756. ¿Sabe de qué año es la ley? 1939. El decreto dice que, en su artículo 1, que el cabrido es un órgano consultivo y de asesoramiento del Departamento Constituyente Municipal. Y que se muestra cabrido de la Ciudad de Esperanza. La composición estará compuesta, entonces, de los representantes, partidos políticos con y sin representación en el Consejo Municipal, organizaciones gremiales empresariales de trabajadores con ámbito de actuación en la Ciudad de Esperanza, asociaciones vecinales de primer y segundo grado, instituciones que se dedican a actividades culturales, artísticas, deportivas, educativas, de promoción social y de la salud, de ayuda mutua, de calidad pública. Además, instituciones que velan por la reservación del medio ambiente, la defensa de la defensa de los usuarios y consumidores y afines, y dice finalmente, las entidades, por decirme, del cabrido abierto, podrán ser representadas por más de una persona, hasta un número máximo de tres. Agrego que la convocatoria fue generalizada a todas estas instancias institucionales y que la representación es formal por escrito y de cambiarse la representación se tiene que complementar la nota preliminaria. Dice este cabrido que las entidades tienen que conformar esas condiciones de transibilidad de la propia municipalidad. Artículo 4, dice, la participación del ente del departamento ejecutivo y los miembros del consejo municipal, dice, el departamento ejecutivo y los miembros del consejo municipal podrán participar en todas las actividades y trans en el cabrido abierto, reconociéndose que en todo momento hay derecho a expresar sobre los temas tratados, pero no el de votar sobre el contenido de la declaración de los propósitos. Está desarrollado todas las misiones y infusiones del cabrido abierto en el artículo 15 y en el punto E del artículo 5 dice, proponer y considerar la realización de consultas populares, referendos, no vinculantes, por la utilización de cualquier otro medio de participación democrática direta o semidireta tendiente a verificar la conformidad y grado de apoyo cívico a medidas trascendentes del gobierno o a proyectos importantes. Y esto es lo que estamos haciendo. Finalmente, como se darán cuenta, todos los partidos políticos, el consejo de liberantes fueron citados, fueron invitados a participar desde el lado de la cero del propio cabrido abierto, que se eliminó a través de la participación de la participación de la participación de la participación de la participación. Este decreto tiene fecha del 22 de abril del 2010. Y va a dar la primera acta, la primera acta de todo el cariño, corresponde a fecha del 27 de mayo del mismo año. Ustedes van a imponer en esta cronología de todo el material que referente a lo acuado en este tiempo. Me rectifico, son 56 actas hasta el día de hoy, a partir de la primera de las 27 de mayo del 2010. Todo lo acuado, absolutamente todo, está de posición de ustedes para ser consultados. En el noviembre del 2012, se crea la Comisión Ejecutiva de Cabrido Abierto. Y les explico por qué. Hasta ese momento, decíamos una escuela de participación. Lógicamente, que muchas instituciones participaron parcialmente. Los partidos políticos participaron uno o dos. En ningún momento participó ningún concejal. Sí, gente, que habiendo sido cabildo antes, dijo, va a ser concejal, que no es lo mismo. Y esta Comisión Ejecutiva propone a Cabrido Abierto el desarrollo de una memoria desde la creación hasta fines del 2012. Esa memoria se aprueba en hasta el 28 de noviembre del 2012 y esa memoria de casi tres años de carrera está disponible para cualquiera de las instituciones que la quieran consultar. Inclusive por soporte electrónico, la pueden recibir. Finalmente, la historia más reciente. Por hasta la fecha del 28 de noviembre del 2013, el Cabrido Abierto decide llamar a los ocho candidatos a concejal para llevar el Consejo de Prociación de Renanza. Ahí se establece el temario que se iba a acordar. Se levantó dos notas. Uno, el convocatorio original para que estén enterados. Y lo segundo, para que haga agenda de qué día le iba a tocar. Bueno, ese día fue sorteado en el seno del mismo Cabrido y el orden de presentación correspondía al Consejo de Renanza. Pero el Cabrido dejó abierto la posibilidad del Consejo Ejecutivo ante la situación particular de algún asistente que no pudiese cumplir en la fecha que le había atacado porque pudiese solicitar por nota ser reubicado en otra fecha en tanto en cuanto que diga otro partido que haga, digamos, en el roque, por lo más, de una forma, digamos, mas simple. Y eso es lo que se estuvo aplicando. Estas copias de notas fueron entregadas por el acuso de recibo por los propios candidatos o personas a Nespa, a Nespa. Paralelamente se mantuvo propia la invitación a todos los concejales entregados por el presentado de la figura del señor presidente Rafael de Paz para que pueda invitar a Cate por el intermedio a todos los concejales actualmente en función. De esta manera, muy rápidamente, les he secuenciado cómo trabajamos y además les reitero que ponemos a disposición de todos y cada una de las personas de las instituciones toda la documentación pertenente, todas las actas, toda la memoria, todo lo que se... Y si quieren saber cuáles fueron las copias que se mandaban, cómo se invitó, cómo se sortió, está todo correctamente correctamente, en 56 actas, una por una aprobada. En ningún momento de estos 50 años y de este 56 acta hubo una cosa de aprobada disidencia mayor y minoría. Todas fueron por acuerdo. Bien, pasamos ahora a cumplir de alguna manera con la presentación de las notas enviadas por cada uno de los dos candidatos. Hago a la asamblea que en el sorteo, para el día de la fecha, a primera hora, de hace 20 horas, le correspondía al representante del 100% Santa Fresino, el señor Bruno Rossi. Por lo tanto, la primera nota que voy a leer es la que pertenece y tiene su firma como candidato a concejar frente al renovador de 100% Santa Fresino. Quiero agregar antes de seguir adelante, que me parece que de alguna manera, primero es un acto de valería política, en todo caso, y segundo, el hecho de reconocer que va en los ámbitos de participación abierto y democrático, aunque él no se crea que este es uno, habla a la clara que potencialmente se puede integrar en el futuro. Lo cual no deja de ser una buena noticia. En el caso de Bruno Rossi, además de la nota intonatoria, acompaña el proyecto con los puntos que su plataforma contiene. Obviamente no lo voy a leer porque esto no corresponde, solamente voy a nominar o leer los 10 puntos o los 10 temas de las prioridades que ellos detectan para la Ciudad de Esperanza. La nota dice, señores integrantes de la Comisión Ejecutiva del Carrizo Abierto Ciudad de Esperanza, fechado el 5 de octubre, esta nota fue recibida en mi domicilio el día de enero a las 17 horas, aunque había sido redactada por lo que le dio el 5 de octubre. Dice, de mi mayor consideración, en mi carácter de candidato a concejal en Esperanza, por Frente Removador 100% Santa Fecino, me dirijo a ustedes en respuesta a la invitación recibida oportunamente para participar en las reuniones a fin de presentar nuestras propuestas con vistas a las elecciones del próximo 27 de octubre. Por medio del presente grupo de informantes, que no voy a participar en este espacio que tan gentilmente me ofrece, dado que la agenda de nuestra campaña ya está definida con la prioridad y se superpone actividades. No obstante, y como en público conocimiento, les recuerdo que tanto desde nuestro espacio político como desde el espacio institucional de Fundación Centro, del cual tengo el honor de ser el coordinador de la Sede de Esperanza, venimos realizando de hace varios meses reuniones con cada una de las instituciones de la ciudad. Clubes, vecinales, organizaciones no gubernamentales, cremas, muchas de ellas integrantes de nuestro localismo. Para acercarles a nuestros proyectos y dialogar cara a cara con sus dirigentes y con los vecinos de la ciudad. En caso de requerir mayores detalles sobre nuestro posicionamiento respecto de los puntos que incluyen la invitación, recuerda que eran cuatro, ¿no es cierto? Punto prioritario, problema de la ciudad, propuestas para resolver los recursos, adhesión, digamos, de reconocimiento del cabildo como ámbito de participación y finalmente el documento cívico-lumánico. Y si en caso de requerir mayores detalles sobre nuestro posicionamiento respecto a los puntos que incluyen la invitación, o sobre nuestros lineamientos o proyectos, a lo que no está, rogamos comunicarse con nosotros por esta misma ley, es decir, por escrito. De todos modos, ajustamos breve reseña de nuestras principales propuestas para llevar al Consejo Municipal, en caso de ser elegido. Quedando a su disposición, lo saluda atentamente Bruno Roche, candidato a Consejal Frente Renovador 100% Santa Pesina. Yo me voy a limitar nada más que a enunciar los puntos que a consideración del candidato sería prioritar futura acción potencial dentro del Consejo. Dice Bruno Roche, 100% Santa Pesina, proyecto Consejo 20-2013. Y habla, yo intitulo los temas, esto queda como material de trabajo que en todo caso se va a hacer. Me pongo a consideración, yo me parece que es correspondiente, yo evidentemente consideré que eso, pero sí un material de trabajo que queda anexo para que el cabildo le dé el tratamiento que quiera. Me ha convencido de movida lo más que hace. Tengan en cuenta que estamos haciendo experiencia en todo esto y de pronto uno puede pecar detraído por la hipoterapia. Ahora paso a leer la otra nota recibido el mismo día de ayer a las 12 horas en mi domicilio particular. Aquí cita fechada el día que la recibí, 7 de octubre del 2013, a los señores integrantes del camino abierto presente. De nuestra mayor consideración, a través de la presente nota queremos hacer llegar nuestro agradecimiento por la invitación a la actividad que proponen. Como ya es pública nuestra postura, queremos decirles que compartimos la idea de crear espacios de participación ciudadana, alguien me refirió a su partido, y de propiciar lugar de encuentro. Incluso para dar un ejemplo de esto, en nuestra plataforma se incluye la necesidad de contar con un presupuesto participativo que consiste en que los vecinos decidan sobre los destinos de los fondos públicos. Defendemos toda instancia de participación y opinión, pero estamos convencidos que ese espíritu no es el que siguió en el Ejecutivo Municipal a la hora de hacer la compra de la mayoría inicial para este espacio denominado cabildo de hoy. Es necesario propiciar y defender espacios de debate que sean horizontales y realmente democráticos. Y pensamos que este espacio no fue creado con esta esencia. Por esta razón, volvemos a reiterar nuestro agradecimiento por la invitación. En caso de que en futuro y a futuro se encuentren y organizen ámbitos participativos horizontales que se desarrollen preferentemente en los distintos barrios de nuestra ciudad, participaremos como frente progresista civil y social convencidos de que el diálogo cuando es auténtico contribuye a una mejor sociedad. Invitamos además a las instituciones que conforman el cabildo a todas las instituciones de la ciudad y a ciudadanos en general a participar en las presentaciones públicas de nuestros ejes de campaña. Nunes 7 18 Eje Ávita Planta Ávita Bar Puerto Rico. Eje de Seguridad no lo conoce 9 20 horas en condenadores a la noche de la ciudad. Así que estamos invitados a participar a las mismas horas en nuestro lugar. Nuestra lista presentará la aclaración para decirlo que lo entiendes. Nuestra lista presentará en forma abierta y participativa dos ejes cada semana motivo por el cual los invitamos a participar y realizar toda la consulta que considere Pertina. Los saludamos cordialmente Cristian Camisita de alto concejal Andrea Martínez Iden y Marcelo de la Torta Iden. Por supuesto que esto queda en los archivos del primer cabildo y serán agregados a las actas que tienen que por razones obvias la primera reunión no la tenemos aprobada porque esta sería la segunda reunión y no es para la operatoria normal de leer y aprobar la sala. Así que estamos obligados que después de las cuatro reuniones consecutivas nosotros aprobemos o de a una o en bloco lo que fuera lo que hicimos y pasó en estas cuatro miércoles de cabildo abierto. hasta aquí es lo que me pareció continuo la comisión ejecutiva realizar en el día de la fecha lógicamente que nosotros como decía no podemos poner a consideración para nada esto porque así como no era pertinente y conocido leer las propuestas tampoco cabe la pregunta porque no es presencial de manera que es por nota y piden además y sería oportuno que si uno quiere pedir alguna declaración se haga de esa manera por nota y tratado a posteriori en una reunión de cabildo que no es esta. Comento cabildo abierto alguna pregunta opinión obviamente respetando lo que acabo de decir que no puede ser ateniente a los contenidos de ninguna de las dos notas que acabo de leer. Bueno queda poco que para terminar pero todo lo que está en este raconto preliminar que dice está a entera disposición de todas las instituciones basta que ustedes soliciten invoche a la Secretaría Privada a ¿cómo se llama? ¿está en la chica? a Antonella para que se lo enviemos sin ningún cargo de manera que va a la actualización es decir yo lo que quiero hacer una aclaración la verdad que no puedo salir me salgo de la vaga para decir que ya esta noche participan de este cabildo abierto los candidatos y partidos de la primera noche es decir que eso no es un hecho menor no le vamos no le vamos a pedir como destacar nada o no cabe pero por lo menos es para destacarlo parece que empezamos a hacer un ámbito prelimino de participación me recuerda que para el miércoles que viene están asegurados la participación de Cruze y Elena. Es decir que ahí vamos a tener a los dos partícipes que ya han asegurado de que van a estar presentes. De manera que va a ser un poco más género y más alineado con la voluntad de los caminantes que hemos solicitado la presencia de los candidatos. Seguramente el quinto partido nos avisará si va a ser lo mismo, lo vamos a comunicar el propio miércoles que viene y seguramente podemos aprovechar el espacio que nos puede dejar la cuarta noche y el cuarto miércoles para conversar algunas conclusiones que los caminantes tengan que sacar de lo que nos pasó en esta bonita experiencia de participación ciudadana. Buenas noches.